Fuertes subidas en Europa a estas horas que se animan gracias al sector del automóvil. El Ibex avanza un 0,9% y el resto de parques también experimenta un fuerte rebote, destacando la subida del 1,7% de la bolsa de Milán, al calor de las noticias que apuntan que la fusión entre Fiat y Renault podría retomarse. Los inversores dejan así a un lado los temores sobre Italia tras la dimisión este martes de Giuseppe Conte. El presidente de la República, Sergio Mattarella, ya ha iniciado hoy la ronda de contactos con los partidos que durará dos días para buscar una solución a la crisis política. Cada vez son más fuertes los rumores que apuntan a un posible acuerdo entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata, lo que dejaría Salvinis y sus ansiadas elecciones para intentar el asalto al poder. Pase lo que pase, los expertos ya han advertido de que lo ocurrido en Italia puede ralentizar aún más el crecimiento económico e incluso abocar al país a una recesión. Por eso los mercados están hoy a la espera de ver qué ocurre y, mientras tanto, los inversores también aguardan noticias de los bancos centrales. Como venimos comentando, a lo largo de toda esta semana hoy se conocen las actas de la última reunión de la Reserva Federal y mañana las actas del Banco Central Europeo. Además, también mañana comienza la reunión del Jackson Hole en Estados Unidos y la expectación es máxima en torno a esta cita. Todos quieren saber si Jerome Powell revelará una mayor flexibilización de la política monetaria. Donald Trump, por su parte, insiste en mantener la guerra comercial con China, aunque eso suponga una amenaza para la economía de su país. Según ha dicho, su línea dura con el país asiático es necesaria y valdrá la pena a largo plazo. Unas declaraciones que, de momento, parecen no impactar en Wall Street. Los índices de la bolsa de Nueva York siguen la estela europea y a estas horas los futuros vienen con subidas del 0,7% de media. Veremos si hoy las actas de la Fed apoyan la subida. Puede seguir informado en bolsamania.com